Hola a vosotros mis amados hermanos, un mensaje más, hoy día vamos a tratar, vamos a analizar, vamos a meditar el de Mateo 22, 20 en adelante. Allí mi hermano habla de los pagos, el deber de cada cristiano, cada creyente. Mateo 20, este Mateo 22 que yo diga, verso 20, dice de esta manera. Entonces, le dice, cuya es esta figura y lo que está encima escrito. O sea, ¿de quién es? ¿De quién es su retrato? ¿Quién es su figura? ¿Quién es el rostro, la cara? Mira pues, entonces, está preguntando, ¿de quién es la figura que se encuentra en la moneda? La pregunta empieza desde el 17. Le preguntan al maestro, dinos pues, en otras palabras, queremos saber, ¿qué te parece? Le dicen al maestro, a Jesús, ¿es lícito, es justo dar tributo a César o no? En otras palabras, ¿es lícito pagar? ¿Es lícito dar tributo a la autoridad? ¿O no? Aquí estamos hablando de una autoridad competente, pues. Jesús respondió, el 18, más Jesús entendida la malicia de ellos. Esto dio de entender, entonces, que ya está aprobando el pagar. Y les dice, ¿por qué me tentáis hipócritas? Aquí dio de entender, claro, que sí se debe de pagar, entonces, tributo a la autoridad. En aquel tiempo, la autoridad, pues, era César. Y, pero mira cómo les trató hipócritas, ¿por qué le están tentando al maestro? El deber de cada ser humano es pagar. Ahora, el 19, pide la moneda, mostradme la moneda del tributo, del pago. Y ellos le presentaron un denario. El verso 20, cuando ya lo vio la moneda, el valor de un denario, pues, la imagen es César. Por eso le responde, les dijo, cuya es esta figura, y lo que está encima escrito. ¿De quién es? ¿De quién es la figura? ¿Y de quién es? ¿Qué cosa está escrito? Respondieron. ¿De César? Pues, claro. La respuesta fue, de César. Pero dijo el maestro, díseles, pagad, pues, a César lo que es de César. Pues, si, aquí cabe otro, pero si todas las monedas, todas las monedas, los billetes que ahora tenemos, pues, de algún figura, de algún personaje, entonces hay que darle todo. No. Aquí no está hablando dar de todo. Aquí está hablando del tributo. Pues, si todos, todos tienen, entonces, figura de, de César en aquel tiempo. Sí, pero al entender, hay que pagar, el tributo. Lo que, como, ahorita, no sé, cómo venga los pagos. A eso dio de entender. Porque al no entender eso, entonces, si todos los billetes, todas las monedas, viene, con la figura, todo, entonces hay que darlo todo. No. Aquí el deber, de cada ser humano, pagar, y nada más. Entonces, aquí sigue diciendo, hay que darle, o hay que pagar a César, lo que es de César, y a Dios, lo que es de Dios. A ver, busca una moneda, busca un billete, que tenga el rostro, o la imagen de Dios ahí. Nunca lo vas a encontrar. Nunca se va a encontrar. Entonces, ¿qué quiso decir esto? Aquí dio de entender, lo que le corresponde Dios. Tal como las autoridades, el pago, del impuesto, el tributo, entre otros. Así también Dios, cuando entendemos esto, aquí entonces, y a Dios, o sea, dar a Dios, pagar a Dios, lo que es de Dios. Pero, ¿dónde está entonces la imagen? La imagen en la moneda, o en el billete, ¿dónde está ahora sí la imagen de Dios? ¿Dónde está entonces? Aquí no habla de una imagen literal. Hay que dar tributo, impuesto, entre otros, a las autoridades. Y a Dios, pues habla de diezmos, habla de ofrendas, habla de primicias. Entonces, a eso vamos. al entender esto, lo que le corresponde a Dios. Pero el que no entendió, no va a querer pagar. Eso ya queda individual. Total, aquí, eso está diciendo. Muy bien, con esto, el 21, ya lo dimos cuenta. Vamos por más citas, porque acá hay más citas. Cuando se habla de la autoridad, hay que dar a César. César corresponde a la autoridad. competente, pues me estoy refiriendo. Y aquí, leamos Lucas 23. Un hincapié, dos a tres testigos, consta todo asunto. 23, verso 2. Dice, Comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que previerte la nación y que veda dar tributo a César, diciendo que él es el Cristo, el Rey. Entonces, dio de entender que Jesucristo le están acusando Jesucristo, lo ven, se pasa como Rey, que es Cristo, pero se pasa como Rey. Pero dice, obliga Jesucristo, obliga a dar y eso ya fue su acusación, aquí se entiende dos, vamos, dos citas, que Jesucristo obliga a pagar. Nuestro deber entonces es pagar. Juan 19, de igual forma, de igual manera dice, pero, vamos a ver que dice porque no podemos quedar con un solo texto. Aquí Juan 19, verso 12, desde entonces procuraba Pilato a soltarse, soltarle pues a Jesús, mas los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas, no eres amigo de César, es que en aquel tiempo el máximo autoridad era César, era la autoridad, por eso repetimos, estamos viendo quien es la autoridad en aquel tiempo, si tú sueltas, si a este sueltas, no eres amigo de César, cualquiera que se hace rey, o sea, como Jesús, es rey, pero no lo entendieron así, sus seguidores, en ese tiempo, la gente, los seres humanos, no lo entiende así, cualquiera que se hace rey, a César contradice, aquí se entiende, Jesús, si lo es rey, pero dentro del milenio, hoy ya ganó la, ahora si ya ganó, ya no es, ya no es candidato, ya es rey, pero falta que se sienta en el trono, pero aquí estamos viendo que se debe de pagar lo que le corresponde a las autoridades, hoy día en nuestro tiempo y a Dios lo que le corresponde el 10%, las ofrendas y las primicias, eso está, entonces, Romanos 13, la carta del apóstol Pablo, un testigo más, con esto se entiende, 13, 1, el 8, toda persona, antiga versión dice toda alma, pero es toda persona, se someta a las potestades superiores, hay que obedecerle a las potestades superiores, claro, porque no hay potestad sino de Dios, quiere decir entonces, hay autoridad puesto por Dios, y las que son de Dios son ordenadas, por eso, tenemos autoridades competentes, dos, así que, el que se opone a la potestad, o sea, las autoridades, el que se opone, el que se levanta en contra, entonces, no se puede oponer, no se debe oponer a las autoridades, claro que no, hay que obedecer, a la ordenanza de Dios resiste, el que se opone a la potestad, a la ordenancia, a la ordenación de Dios resiste, el que no quiere pagar a las autoridades, el tributo, impuestos, entre otras, no lo hace por la autoridad, sino le hace directamente a Dios, y los que resisten, ellos mismos ganan condenación para sí, condenado por Dios, pues entiende, no solamente por las autoridades, sino también por Dios, verso 3, porque los magistrados no son para temor al que bien hace, sino al malo, quieres pues no temer la potestad, hazlo bueno, y tendrás alabanza de ello, no hay que quedar a deber pues, no hay que quedar a deber, entonces tendrás alabanza, te ven bien, está al corriente de tus pagos, cualquier pago me estoy refiriendo, o estás refiriendo la palabra de Dios a cualquier pago, aquí no habla nomás de uno, sino todos los pagos, cuatro, porque es ministro de Dios, ¿quién? los autoridades, porque es ministro de Dios para tu bien, así si eres lo malo, teme, porque no en vano lleva el cuchillo, o sea, para castigar, porque es ministro de Dios, vengador para castigo al que hace lo malo, no a todos le cae el castigo, solamente aquel que obra lo malo, ya lo dijo el cuatro, por el cinco, por lo cual, es necesario que estéis sujetos, no solamente por la ira, más aún por la conciencia, no podemos decir, bueno, me están obligando y, no voy a obedecer, pero, no con ganas, no, hazlo con conciencia, hagamos por conciencia, autoridad, aquí propuestos por Dios, ya lo vimos, seis, porque por esto pagáis también los tributos, aquí lo vuelve a repetir, que se debe de pagar, porque son ministros de Dios, que sirven a esto mismo, aquí se debe de pagar, dice el seis, verso siete, pagad a todos lo que debes, al que tributo, tributo, al que pecho, pecho, al que temor, al que temor, temor, al que honra, honra, no debáis a nadie nada, sino amar unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley, claro, nuestro deber, como hijos de Dios, no solamente aquí hablo a las autoridades, sino que a todos, el de tributo, en las autoridades, y el de pecho, bueno, quizás ya no son las autoridades, se puede entender como nuestros padres, el de temor, bueno, ya es otro, cualquier ser humano, honra también, cualquier ser humano, en una sola palabra, no hay que deber a nadie, amar unos a otros, no quedar mal con cualquiera, porque el que ama, porque el que ama al prójimo, cumplió la ley, no quedar a deber con nadie, pero, el mensaje hoy día, el mensaje hoy día es, dada César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, bueno, cuando se habla entonces de Dios, ya sabemos que dice Malaquías 3, 8 al 10, ya de memoria lo tenemos, pero como es nuestro mensaje hoy día, pues lo tenemos que volver a leer 3, 8, ahora si ya no es de César, sino que ahora si vamos el de Dios, ¿robará el hombre a Dios? Esa es una pregunta, ¿robará o no robará el hombre hacia Dios? La respuesta, mayoría que le roban o le robamos, no sé, si nos incluimos o nos desincluimos, pues aquí dice, robar al hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado, ¿quién dijo? Dios mismo, ustedes dicen, ¿en qué te hemos robado? Aquí ya lo dijo, los diezmos y las primicias, hay que pagar, claro que sí, si alguien no quiere pagar que se arregle cuenta con Dios, aquí el deber es pagar, entonces, nueve, maldito sois con maldición, el que no quiera pagar, el que se opone también a los diezmos y primicias, ofrendas, ¿qué va a pasar? Está bajo maldición, va a quedar bajo maldición, ahora, ahora entonces, aquí, maldito sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado, bueno, el mundo entero roba a Dios, pero si empezamos a pagar hoy día, entonces, ya no es el mundo entero, sino que menos uno, ojalá entendamos esto, ahora el diez, traes todos los diezmos al alcoholín, para que haya alimento en mi casa, eso muchas veces hemos dicho, no es para una sola persona, sino para la casa de Dios, iglesia de Dios, ahí va a servir entonces los diezmos y primicias, para la iglesia de Dios, pero puedes decir, bueno, entonces, para la construcción, para el templo, no, la casa de oración es otro, aquí te estoy hablando de la iglesia de Dios, iglesia de Dios es una cosa y casa de oración es otro, bueno, podemos trazar otro mensaje, pero eso ya lo hemos analizado, probadme ahora, en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no sabré las ventanas de los cielos y vaciaré sobre vosotros bendición hasta que os sobreabunde, hay bendición el que es fiel pagador de diezmos ofrendas y primicias claro que sí la bendición no hace falta porque es cumplido entonces con sus diezmos y ofrendas y primicias aquí hermanos esto es para el pago hacia Dios levítico 27 con dos citas al entenderle con dos citas y hay más pero ojalá que entendamos 27 del levítico libro de Moisés por supuesto 27 verso 30 dice verso 30 dice cualquier anatema estoy leyendo el 29 30 y todas las décimas de la tierra así de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová son pero podríamos decir bueno son aquellos sembradores yo no siembro yo ya tengo un empleo que ya no ya no toco la tierra ya no trabajo en la tierra aquí mi hermano dijo así en estos que de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles pues no había tanto industria en aquel tiempo no había como hoy hoy día pues la ciencia está avanzada en aquel tiempo trabajan trabajan más la tierra en aquel tiempo hoy día pues ya casi nadie trabaja la tierra sino que ya la industria yo creo que es entendible pero como seguimos diciendo si alguien se opone pues que vamos a hacer que se corre a su cuenta por eso dice aquí todas las décimas de la tierra así como de la simiente de la tierra como el fruto de los árboles de Jehová son es cosa consagrata a Jehová estos habla del diezmo y ofrendas entonces si alguno dice 31 y si alguno quisiera redimir algo de sus décimas que se yo como algunos la hacen ay préstame el diezmo es que tengo necesidad no el diezmo es intocable no se debe de prestar porque no es para eso el diezmo es para la iglesia de Dios pero no es banco no es caja de ahorro para que le vayamos prestando el diezmo las primicias o las ofrendas aquí no es no es para emprestar tengamos mucho cuidado si alguien lo empresta tiene que devolver cinco veces más dice el 31 y toda décima de vacas o de ovejas y todo lo que pasa bajo la vara la décima será consagrada hacia abajo entonces aquí es entendible que la décima cualquier trabajo que se haga ya se habló de la tierra ya se habló del fruto de los árboles aquí ahora aquí el 32 habla de vacas habla de ovejas también es la décima parte será consagrada a jehová se le debe de pagar a dios esto estamos hablando de diezmos y ofrendas y primicias toquemos un poquito acerca de la tradición ahora vamos a hablar un poquito de la tradición no confunda no confundamos con la autoridad que ya mencionamos no confundamos con las tradiciones tradición es otra cosa que la autoridad competente ya lo analizamos es una cosa y tradición es otra pero muchos lo revuelven lo toman por igual no tradición es otro autoridad competente es uno tradición es otro cosa diferente que habla la biblia mejor mateo 15 2 en adelante aprueba dios la tradición aquí aquí lo vamos a ver mi hermano no no nos enredemos la tradición es otro la tradición no forma parte de la autoridad competente dice aquí porque tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos tradición saber quien lo empezó no se el abuelo el bisabuelo tataraguelo que se yo pero es tradición cualquier tradición podemos hablar entonces pero jesús dijo jesús respondió por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de dios por vos por vuestra tradición ya la autoridad competente lo aprobó dios y ahora la tradición no por qué entonces traspasáis el mandamiento de dios por vuestra tradición por qué eso es una pregunta no se debe entonces tradición es otro autoridad competentes otro son cosas dos son dos cosas diferentes aquí mi hermano yo creo que está clara las cosas no hay pierde pero vamos por más porque la tradición hay más dice igual Mateos este marco siete marcos siete verso ocho porque porque dejando el mandamiento de dios tenéis la tradición de hombres que habla muchas tradiciones que habla de la lavadura de jarros lavaduras de de vasos para beber y hacéis otras muchas cosas semejantes entonces nueve les decía jesús bien que invalidáis el mandamiento de dios para guardar vuestra tradición aquí no está ordenando aquí no se debe la tradición no lo aprueba dios por eso no hay que confundir aquí no hay que confundir tradición estamos viendo no lo aprueba pero autoridad competente es necesario hay que dar dijo dios no nos confundamos entonces galatas 1 14 apóstol pablo por supuesto apóstol pablo a los galatas capítulo 1 y su verso 14 dice habla de el mismo pablo porque la vivió una temporada su tradición aquí es entendible y aprovechaba dice pablo en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación hay muchas tradiciones en su nación por supuesto aquí lo está diciendo pablo siendo muy más celador que todos yo soy el primer lugar ser celoso de mi tradición dijo pablo siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres y yo soy uno de ellos soy muy celoso fui muy celoso entonces la vivió una temporada pero lo dejó porque era tradición se puede dejar si ya eso ya depende el acuerdo también no se vaya a enredar si todavía usted es solo y el 99% apoyan todavía y usted todavía solo entonces todavía no hay voz y voto pero ya he visto parajes colonias barrios ciudades tal como aquí yo estoy viviendo donde estoy aquí no nadie obliga su tradición nadie ¿por qué? porque somos mayorías que no entonces estamos con sus tradiciones de ellos están libres para hacer su tradición estamos libres también alabar el nombre de Dios que no nos obliguemos tal como ellos no lo obligamos para hacer nuestra fiesta que no nos obligue con sus fiestas también ellos pero depende como ya le dije esto también hay que hablar mucho mucho de que hablar es que vamos depende la cantidad cuando ya la cantidad voz y voto de mayoría pierde la tradición pero cuidado si usted todavía eres solo entonces porque si levantas la voz hay riesgo que pierdes tus bienes patrimoniales si estás de acuerdo adelante porque ya muchos han perdido sus bienes sus patrimonios pues pero si no tienes según el recurso si no tienes entonces el recurso no queda de otro tienes que humillarte pero si tienes esa capacidad y el recurso entonces como el servidor de ustedes a la verdad cabe mencionar aquí el diácono pascual no no recibí ningún pedazo de terreno de mis padres porque no quiero que me obliguen a sus tradiciones así en una sola palabra no recibí ni un solo pedazo entonces pero yo no te obligo que hagas lo mismo depende de tu capacidad pero ya le dije lo mío no recibí ni un pedazo porque me ofrecieron claro pero al ofrecerme pregunté si hay necesidad entonces de hacer sus tradiciones me dijeron que sí entonces gracias por lo que me ofrecen el patrimonio de ellos me daban mi parte yo gracias a Dios que no la recibí porque no quiero esclavizarme nuevamente volver a esclavizar hacia ellos pero ya depende de usted ya use su conciencia tu capacidad lo que te ha dado Dios yo le doy gracias mucho mucho gracias a Dios porque mi capacidad me ha dado Dios para no esclavizarme entonces a las tradiciones nuevamente Colosenses 2 8 mismo apóstol Pablo a los colosos Colosenses 2 8 dice de esta manera también apóstol Pablo de ahí estamos terminando pero lo bueno que si estamos entendiendo dice 2 8 mirad que ninguno os engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres te das cuenta el apóstol nuestro es es el apóstol a la iglesia de Dios y especialmente a la gentileza que que no nos engañe por filosofías y vanas sutilezas según tradiciones de los hombres aprobado hasta las tradiciones no respetar pagar a nuestros autoridades competentes ese sí pero tradiciones no aquí la está diciendo por eso mirad que ninguno se engañe por filosofías y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los elementos del mundo y no según Cristo cuando se habla de tradición no viene de Dios pero las autoridades competentes sí vienen de Dios yo creo que clara están las cosas ya queda criterio nuestro aquí está clara la palabra hasta que hemos llegado hasta que hemos hasta aquí nos ha ayudado Dios paso vosotros